Se reinician actividades productivas luego del feriado. Hoy lunes 4 de enero del 2016 será el primer día laborable del presente ejercicio, una vez que los ecuatorianos disfrutaron del reciente sueto por las festividades de fin de año. La banca atenderá como de costumbre al público. Las jornadas se paralizaron el jueves 31 para dar paso al balance anual. Si bien el comercio no paralizó sus actividades, las jornadas se acentuarán desde hoy, cuando se normalizarán las labores en el sector público y privado. La ciudad volverá a tener su acostumbrado movimiento en calles y plazas. Para el 2016 ya se anuncia el primer feriado y corresponde a la celebración de las festividades de carnaval, que se cumplirán entre lunes 8 y martes 9 de febrero, lo que empatará con el fin de semana para dar un total de cuatro días de azueto. Gracias por ver el video.